Tu mañana, by Cachicha. Sobre la educación que ayer estaba hablando, es increíble y voy a hacer énfasis sobre el ministro de Educación, Roberto Fulcar, me está mereciendo mucho respeto. Sí. Porque está haciendo todo lo que él puede en sus manos para avanzar lo del sistema educativo ante esta pandemia. Y calladito y sin mucha propaganda ni publicidad está haciendo su trabajo, lo que él cree. Me merece mucho respeto. Tu mañana, by Cachicha.